Se fueron ocho jornadas del torneo de liga y la gran sorpresa es que el líder de la competencia es el equipo de Tijuana. Tijuana fue a la cancha del Atlante en Cancún y le ganó dos goles a uno y el equipo de Mohamed, que apenas ascendió en la penúltima temporada, por decirlo de alguna manera, es el líder general de la competencia, aunque usted no lo crea. Ahora, hay una cosa increíble que está sucediendo entre el León, que es el tercer lugar, y el Pachuca, que debe de estar por ahí del lugar número 12, hay 10 equipos con diferencia de 3 puntos para buscar la zona de calificación. Solo Toluca y Tijuana están un poco más adelante. Al Atlante y a León se les fue una gran oportunidad, sobre todo a León, que hubiera desbancado al Toluca del segundo lugar y hubiera estado pegado con el equipo de Tijuana. ¿Cuál fue el mejor partido de la jornada? El que más me gustó a mí fue el de América contra el equipo de la comarca, se vio bien el América, si sigue jugando así, si sigue ganando, regresará la gente a la cancha del Azteca, porque solo fueron 19 mil. El peor partido, sin lugar a dudas, el de Pumas. Mario Carrillo necesita hacer algo urgente para convencer a sus jugadores y a la tribuna. Por cierto, de Mario Carrillo no entiendo cómo sacó de la alineación titular a Romagnoli y al Picolín. Estoy hablando de Alejandro Palacios, el portero, y bueno, pagó caro porque el San Luis les acabó ganando 1 por 0. Esto ha sido de lo más destacado de la jornada. Gracias. 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 Gracias.